Como parte de los resultados obtenidos en el operativo realizado por los funcionarios del Programa de Control y Protección del Parque Nacional Chirripo en el sector de Santa Elena, se logró detener a un sujeto de la zona que traía consigo jaulas con aves silvestres cantoras, las cuales se identifican como especies con poblaciones reducidas, por lo cual se procedió con el decomiso de las jaulas y también de las aves, que serán liberadas en los sitios identificados para este fin. El sujeto fue puesto a la orden de la Fiscalía y se estará siguiendo el debido proceso ya que la tenencia trasiego y caza de especies silvestres está tipificado como delitos de acuerdo con la Ley de Conservación y Vida Silvestre y su reglamento. Las autoridades hacen un llamado vehemente a la población de seguir denunciando estos actos contra la vida silvestre al 1192 o en el sitio web.